¡Ahora! Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mí. Quisiera que volvieras muy pronto, mi amor, y que olvidaras todo el pasado también, te juro que yo tanto he cambiado por ti, que arrepentido estoy del ayer. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mí. Ahora que te encuentras tan lejos de mí, comprendo lo mucho que te quiero, mi amor, me siento tan cansado de pensar en ti, de preguntarme dónde estarás. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mí. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mí. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando, le he pedido al cielo que regreses a mí. Me he quedado solo, sin tus besos, estoy solo, estoy solo, triste, abandonado, vida, tú eres todo lo que tengo, me has dejado solo, estoy llorando.